Voy a ser muy breve, solo querría agradecer, además de la presencia de todos ustedes, muy especialmente a un grupo importante de funcionarios del Ministerio de Educación que en todos estos días trabajó activamente, no solo para que este acto salga como está saliendo, sino para que la máquina siguiera funcionando y la transición se hiciera de la manera más adecuada y de la manera más correcta. Veo por así, que no la había visto, a la ex subsecretaria del Ministerio. Muchísimas gracias, Edith, por estarnos acompañando en este momento. Gracias por este gesto de republicanismo que aprecio enormemente. Y me gustaría simplemente, aunque hoy solo y nada menos hicimos las designaciones de la subsecretaria y del director de Educación, decir que aquí están acompañándonos algunas de las personas que van a formar parte del equipo. Gonzalo Baroni, que es el próximo director de Educación. Mariana Weinstein, que es la próxima directora de Cultura. Acabo de ver también al futuro presidente del CODICEN, a mi amigo Robert Silva. Agradezco enormemente su presencia. Para que vean el grado de compromiso con el que estamos, Mariana acaba de mudarse desde Nueva Delhi a Montevideo para poder asumir el cargo si alguien tuviera que dar una demostración de compromiso. Esto que ha hecho Mariana, no deja dudas. Tenemos a la próxima directiva del SODRE, que también va a acompañarnos, especialmente a su nuevo presidente, Martín Intamuzú, que es un honor tenerlo con vosotros. Al doctor Pablo Iturralde, que va a ser el próximo director de Asuntos Legales y Registrales. Y podría seguir, pero simplemente lo que quiero decirles es que tenemos un gran equipo, tenemos muchas ganas de hacer las cosas, tenemos un plan de trabajo y lo vamos a llevar adelante. Ayer el presidente de la República decía en su discurso inaugural, somos inquilinos. Y eso es una cosa que está metida en nuestro ADN. Somos inquilinos de puestos de tomas de posición, hoy llegamos y nos vamos a ir. Y está muy bien que sea así. Y el que llega a un puesto de este tipo pensando que por alguna razón no se va a ir, entró en el camino equivocado. Estamos de paso, estamos para continuar cosas que se hicieron y para sembrar cosas que esperamos que se sigan haciendo en el futuro. Y porque somos inquilinos y porque tenemos esa sensación, que no es una sensación problemática, es una sensación que vivimos, yo diría casi con disfrute de que estamos de paso, tenemos sentidos de urgencia. Permítame, presidente, que cuente una infidencia, pero esta mañana todos los miembros del gabinete recibimos un WhatsApp del presidente de la República diciendo cuántos días quedan para que termine el gobierno que empezó a hacer. Y está muy bien, está muy bien. Vamos a trabajar mucho, vamos a trabajar con seriedad, vamos a trabajar con todo el equipo del ministerio. Si alguien tiene algunas dudas, vale la pena decirlos. Acá no hay venganzas, acá no hay cuentas a cobrar, acá no hay tierra arrasada, acá hay continuidad del Estado. Somos republicanos y vemos al Estado como un terreno de todos, donde todos tenemos que contribuir por el país. No le vamos a preguntar a nadie a quién votó. Sí le vamos a pedir que trabajen. Sí le vamos a pedir que trabajen, que se comprometan, y nosotros nos comprometemos a darles oportunidades de desarrollo profesional y personal. Gracias a todos. Aplausos.